Así que esta es una teoría de PC24, pero no tienen monedas. Pues tranquilos, un7bite.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas, está al rescate. Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento y ahora sí pueden jugar y disfrutar. ¡Parcelos! Bueno, esas fueron las caras que hice cuando vi el contenido nuevo de hoy. Nos dan a bull, ¿ok? Nos dan a bull. Primero que todo, una media 85 con un Team of the Week o un Tots. Y una media 86 con un Team of the Week o un Tots. O sea, por esto. Yo en verdad, hay veces cuestiono si Ideasports en verdad conoce su propio juego. Porque a estas alturas esta carta no sirve para, o sea, casi que para nada. Tiene 5 de pierna mala, ok, les doy eso. 4 skills, 1.72 de altura, elevado medio de work rates. Detalle de futbolista, puede jugar de MSO, puede jugar de MI y puede jugar de EI, ok. De pronto se salva porque puede jugar de MSO. Sprint 94, perdón, 95, aceleración 94, está bien. El balance a estas alturas, yo creo que, bueno, igual es mujer. Entonces de pronto la agilidad y balance se incrementa un poquito más porque es mujer. La compostura 78. Escuchen bien, la compostura 78 a estas alturas, un Tots. Y decir, bueno, de MSO va a ir muy bien, pero el pase corto está bien. Pero Vision 87, centros 89. De pronto se le puede poner un motor porque tiene buenos remates, pero no sé. Bueno, tiene tiro colocado, tiene primer toque y pase elegante que casi nadie utiliza lo de pase elegante. Entonces eso es casi que un playstyle desperdiciado. La defensa pues tiene este playstyle, tiene el sangre fría. Trivela que todavía sigue siendo usable, el cohetico y dos playstyle de pase y el de tiro libre. Ahora, ¿esta carta es completamente inusable? No, la carta no es completamente inusable. Para algunas personas, de pronto alguien que esté empezando a jugar. ¿Sí me entienden? O sea, como que alguien armó un Road to Glory y quiere una carta decente. Pues de pronto pueden hacer esto. El problema es que esta carta, o sea, si fuera como esta que hicieron hace tiempos, ¿no? Si fuera como esta que pide una plantilla, ¿verdad? Esta pediría una plantilla de 85 y ya. Entonces yo digo, ok, válido. Esto es una plantilla de 85 con un alemán. No hay problema, además que tenemos bastantes, medio de 85, no hay problema. Pero la otra pide dos plantillas y encima te exige un Team of the Week o un Touch en ambas. O sea, ni siquiera es que sea una. Entonces, recara para lo que están ofreciendo, ¿ok? Este es de aquí, el Palacios, por ejemplo. No es lo más top del mundo, pero es usable, ¿no? Es de Argentina, así que le puede dar links al Messi, al Messi bugueado que le salió a casi todo el mundo. Y no pide tantos Team of the Weeks, pide uno. Pide un Team of the Week, claro, una media de 89, pero pide uno. El otro pide dos. Contenido como este es cuando uno dice en qué están pensando, ¿no? Pero de todas maneras, no sé, de pronto ustedes ven algo que yo no veo. Me gustaría saber la opinión de ustedes acerca de esta maravillosa carta. De pronto algunos de ustedes ya se la hizo y me dirán en los comentarios, Parce, Gorilla, no se guíen por los stats, no se guíen por nada. Es buenísima. Yo he tenido jugadores así, que yo digo, no se guíen por los stats. Es buenísima la carta. Vean, otra cosa. Si esta carta fuera una media de 90, como esta, pues de pronto uno dice, ok, por lo menos es usable en sala de temporada, ¿no? Donde la clave, vean, donde futbolistas de global 91 se perdió al máximo 0. O sea, si fuera media de 90, pues por lo menos entra aquí. Que yo a veces le digo a ustedes, pues háganselo porque sirve para los amistosos. Pero esta no sirve ni para los amistosos. O sea, no sé a qué equipo puede entrar esa carta. A estas alturas del juego, la mayoría de personas ya tienen por lo menos un best, ¿no? Que puede jugar de MS o mejor que esa carta. Tiene 5 skills. Sacaron ese Sané. Ese Sané si era una carta buena, aunque no hicimos review de él. Pero, Dios mío, no sé. No sé qué le pasa a EASports sacando cartas así de mal. Pero de nuevo, de pronto alguno de ustedes la hizo y me dirá que es la mejor carta del mundo. Dejenme darme en los comentarios a ustedes qué le parece a mí, por lo menos, horrible.